México, estamos entrando al mes de noviembre, se festeja el Día de Muertos cada 2 de noviembre en Estados Unidos y miren que en este escenario se está muy pegado a la Unión Americana, el vecino país del norte, pues es el Halloween y por eso veíamos por ahí una calavera merodeando el Estadio Benito Juárez. Entre los relevistas del equipo del Puebla, habrá que destacar la presencia de Gilberto Mora, de Sergio Rosas, de, entre otros, Orlando Rincón, Álvaro Ortiz, llevó a manejarse que podría tomar el lugar del suspendido Velázquez, pero a fin de cuentas se decidió Sánchez Solá por otra decisión. Aquí están los suplentes del equipo de Pepe Treviño, entre los que destaca Rodrigao, que apenas ha anotado un gol y es que Indios apenas lleva 4 en toda la temporada. Bueno, pues aquí el juego se ha retrasado mucho, ya llevamos 4 minutos sin que esto arranque y un factor que deberá de cuidar Juárez, incluso, es el tema de la táctica fija. Pocos equipos son tan agresivos, tan peligrosos en remates por alto como lo es este Puebla. Sí, por supuesto, entendiendo que ahí está el pelado Acosta, un gran cabeceador, está Borghetti, que realmente es de los mejores cabeceadores mexicanos de los últimos tiempos, que va muy bien por arriba, tiene muy buenos ejecutores, como lo son Ayala y Noriega también, sabemos que Juárez va a cabecear, sí va a tener que cuidarse mucho, entendiendo también... Nuestro alcance, finalmente está arrancando el partido, y tenemos por delante 90 minutos de la Liga Mexicana a través de ESPN Deportes. Es Indios contra Puebla, Indios todo en blanco, el Puebla con ese uniforme oscuro, es negro con vivos en azul, también en blanco. Fue a buscar Acosta, justamente, su primer balón por alto, ante otro pelón, que es Héctor Jiménez, y aquí estamos Daniel Barilovsky, Ciro Procuna, a través de la señal de IOSP. Medir los tres cuartos de cancha no fue posible, y lo que decíamos, pobre la entrada en Juárez, se ha ido toda esa euforia, toda esa calentura que llegó a tener esta plaza apenas hace unos meses, se fue junto con el profe de Wic, había hecho un muy buen trabajo, ningún técnico puede mantener un trabajo durante tanto tiempo, con un equipo que realmente había hecho, creo yo, más de lo que podía. ¡Zurdazo, gol! ¡Gol! ¿Qué tal? A los 2 con 58, un bofetón con este zurdazo de lejos, y está cayendo el primero. La anotación... ¿Qué se anda? ...es lograda por parte de Luis Miguel Noriega. Noriega, sí señor. Noriega le pegó con fe, la puso pegada al poste, gana Puebla, 1 a 0 en Juárez. Le pegó sensacional, es derecho, le pega de pierna zurda al segundo palo, nada puede hacerlo sano para impedir que la pelota entre. No pudo empezar peor el juego para Indios. A los casi 12 minutos viene este tiro de esquina, el primero para el Puebla. Dos se alistan para el cobro, uno de ellos es Manuel López Bondragón con perfil zurdo. Viene el centro, Manchón Penal, ahí está justamente Acosta. Acosta no solamente con la cabeza te puede hacer daño, aquí le pegó con el pie, pero fue directo a las manos de Lozano. Cabeceador. Y Marco va a cobrar lo que vea, ¿eh? Cuidado si hay agarrones. Es justamente Acosta el que está en el forcejeo con Jiménez hasta hace unos instantes. Jiménez pica primer poste, el valor iba para él justamente, puede crecer la jugada. Santi Bañez continúa, ahora sí puntea para Kong, no está en fuera de lugar. Continúa Kong, le pega de derecha, ahí está el arquero. Todavía Jiménez y el complemento defensivo para afuera. Salida fácil, pierde el balón en su campo. Indios de Juárez, Noriega le va a pegar de lejos otra vez. Y esta vez no llevó a dirección de gol, pero anda con confianza. Buene Fernández busca línea de fondo. Centro lamentable. No le logró pegar bien Kong, llega, falta, será de tarjeta. Ahí viene la amarilla para el camerunés, Alan Kong. Ya hace algunos minutos. Sí, no encuentra el rumbo, tampoco se lo permite Puebla, que juega muy agrupado. En el momento que pierden la pelota, retrocedan enseguida y toman la mitad de la cancha. Pues hay un pisotón muy claro ahí sobre Noriega. Sí, claro. Indios. Disparo. ¡Gol! Lamentable error de César Lozano. Un disparo lejano. Lozano lo tenía controlado. Termina colándose en el balón. Cuando estás disputando el no descenso, no te puedes dar estos lujos. Grave error del arquero. Noriega le pegó desde lejos. Y anota el 0-2 para Puebla. Terrible error en la forma que encara la pelota. Va mal. Fíjate. Viene el disparo. Tiene que poner el cuerpo por detrás. A mí me parecía Ciro que era Mondragón. Pero, a ver. Entra mal, entra mal. Muy mal Lozano a la pelota. Sabe el que comete un error gravísimo. Un muy buen arquero. Muy buen arquero. Pero bueno, veníamos hablando de los porteros. De los que cometen errores. Este es el Nozano. Lamentablemente. Pero el disparo lejano es de Nicolás Viñeri. Alan Kong la adelantó demasiado. Igual el moreno sacó el bombazo. Pero se llevó la pierna también, ¿eh? No, de que es fuerte es indudable Alan Kong. Y quedó sacudido. ¿Mondragón? López Mondragón, sí. Bueno, y es que al momento de hacer la recepción. Y termina pegando en la rodilla sin querer porque va a patear. Y López Mondragón lo sacó. Poblanos. Bueno, se la dejó extra large. La camiseta al pescadito Ruiz Antíbal. Aunque fue el que le jaló la camiseta, fue de la barrera. Le saca marisco hasta donde llegó. Si bien es cierto que se lesionó malagueño. Y tuvo algunos inconvenientes. Sí está bien. Acá la discusión que habían tenido antes de irse al vestidor. Borghetti y Villalpando. Los pobres tratan de separarlos, de ubicarlos. Y seguramente ya desde el vestidor. El bravo es. El más bravo que la rabia de López Mondragón. La gente se mete con los anó. Deberían ya olvidarse y alentarlos. Un ferrocarril le pasaba por encima. Viñeri. Nicolás Viñeri. Ay, quiso entregar bien. Disparo lejano. Bombazo del pescado Ruiz. Y César Lozano responde. Qué relámpago. Lo pusieron a prueba en serio. Muy buen disparo y muy buena reacción aquí. El portero como para decirle a la gente. Ven, yo estoy aquí. Me puedo equivocar, pero voy a seguir defendiendo la portería. Una notación nada más. ¡Uy! El disparo que pasa de largo. Para manejar un poquito mejor los tiempos. Portugalismo, Santetien. Los últimos dos de Portugal y Francia respectivamente. La verdad es que el currículum no suena mal, pero hacia atrás. Insistencia con el centro para Jared Borgetti. Cabezazo a las manos de César Lozano. Ganó bien. Se suspendió en el aire, pero ya no tuvo fuerza el cabezazo. Y ahí viene el tercer cambio de Juárez. Ya lo estaremos confirmando. ¡Rotrigao! Se le fue aquí a Jiménez. Nuevo centro. Posibilidad. Ahí estaba el primero para Juárez, pero Acosta lo tapó. ¡Qué malo la cosa! Se jugó la vida tirándose encima de la pelota. Interrey y Puebla son invitados a este torneo como compensación por aquel asunto de la Copa Sudamericana. Balón por abajo. No hay fuera de lugar. ¡En mano a mano! Lozano. Se impone a Jared Borgetti. Y está para contragolpe. Otra vez Echavarría. Mete este centro Echavarría. Uno yazo auténtico. Gana Villalpando. Cae Villalpando. Alcanza a evitar que salga Villalpando. Bien, bien, muy bien. Con vaso lejano. Ahí está otra vez César Lozano. Desde los primeros cinco minutos. Sí, supo pararse bien. Pero en la cancha, su técnico le dio bien el partido también. En cambio del samba. ¡Ah, qué buena! Jared en combinación con el pescado. Ruiz la manda desviada. La jugada ha sido muy buena. Lo que te decía del samba. Torneo Clausura 2007. Y se cobre ese tiro de esquina. Ese es el peor torneo que ha tenido algún equipo en la historia de los cortos. Santi Bañez con el centro. Se amarra el arquero. Cabezazo de Acosta. ¿De quién más? Zurdazo desde lejos. La puso en órbita. Bien aguantó Noriega. Ahora la apertura para samba rosa. ¡Centro! Venía el tercero, pero... Metió la mano. Lo va a amonestar. ¡Ah, qué mañoso Íñigo Rey! Entró seis minutos. Amonestar, ¿eh? Cuatro minutos en la cancha. Amonestación. No, no, no. Me sale un costal de mañas este Íñigo Rey. Disparo que se va al larguero. Todavía Rodrigao. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Rodrigao? Tenía para más. Para todo, para lo que quiera. Para bajarla, para acomodarse. Otra vez Felipe Ayala. Cuento que para Íñigo Rey. Diagonal retrasada. Bomba. El problema para Puebla es que está en el grupo dos, que es el más competitivo. Trajo Viñeri. Le costó trabajo a Viñeri. Fue de los últimos en llegar. Cabezazo de Acosta. Aquí está silbando el final. El árbitro Marco Rodríguez. Indios vuelve a perder. Ahora en casa, ante Puebla. Dos goles a cero. Marcador final. Indios de Juárez no levanta, tristemente. Sí, una verdadera pena. Un equipo que todavía no se puede organizar. Donde ya hicieron cambios de técnicos. Se están buscando algunos cambios también con los jugadores. A ver si las cosas pueden llegar a resultar mejor.